Uno de los objetivos de nuestra organización, de nuestra asociación Fomento del Baile y la Cultura Popular es el reconocimiento del Danzón. Nosotros el año pasado obtuvimos un premio a nivel nacional que nos otorgó el Centro Nacional de Investigación y Difusión del Danzón en la ciudad de Veracruz precisamente por los 31 años que tenemos promoviendo y haciendo la difusión del Danzón clásico. Claro que nuestro objetivo principal es que el Danzón, que ya es un baile mexicano, aunque su origen es cubano, realmente se ha adoptado en México, se adoptó y se baila mucho más Danzón en México que en Cuba. Hemos creado un estilo propio, un estilo muy agradable, es un baile de propuestas, un baile fino de salón y nuestra intención siempre va a ser la difusión y que es el reconocimiento y claro que llegue a ser patrimonio de la humanidad.